Cuentan que la chica es cantante, podrían ser buena pareja, loco. Más que nada, ella siempre me ha dicho que quiere conocerte y que le gustes. ¿Sí te quedas? Sí, sí, no, sí, no me quedo, me quedo. Yo supuestamente poniéndole a prueba. ¿Tú qué has ahí puesto la cabeza en el nombre de mi esposo, eh? Ahí está, ahí está mi coñado. ¿Qué más, Luisito? Oye, este, súbete atrás. Lo que pasa es que voy a llevar a un amiguito acá. Dale, dale. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Qué tal? Ahí te presento una amiguita, a ver, este... Dicen que quiere conocerte, es fan de ti. ¿Sí? Sí, la verdad, me encantan muchos de los videos, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Pero un gusto conocerte. Qué genial. ¿Cuál tiene más? Gerardín. Gerardín. No, 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 no. Se acaban nuestros videos mucho. Oye, con confianza, nomás estoy ahí, relajado, no pasa nada. Sí, sí, estoy relajado. Oye, Rodo, ¿está? Oye, ve, ve, ve. ¿Cómo está? Bien, solo me dijo que te estoy trayendo. Yo le dije que me voy a tardar unas dos horitas. Dije, es que... Es que la chica quería conocerte. Caracos. Sí, sí, ya le pedí permiso. Tranquilo, es igual. No sé si le soportes a mi hermana. A veces es medio rara. A veces también necesitas tu momento libre. Tal vez no. Sí, claro. Se ve chévere salir hasta la noche. No, no. Yo no quiero estar haciendo tacos, nada de eso. Me cuentan que la chica es cantante. Podrían ser buena pareja, loco. La plena. Claro, puede ser un rudo. Chévere, oye. Sabes que a mí, de verdad, sí me inspiraría bastante. Una buena canción sobre tus bonitos ojos cafés. Sí, gracias. Son muy encantadores. Sí, gracias. Ya ves. Ni mi hermano ha escuchado que te dicen esas cosas tan bonitas. Déjate llevar, brothercito. Tranquilo. Yo soy un alma en este momento. Oye, pero ¿cómo en la serie? Tú sabes, bueno. No es este cotón, este... Acá es jovencito, pero... No sé su opinión. Tranquilo. No, nada más que... Tú tienes que relajarte. Bueno, todos... Todos tenemos un momento así donde necesitamos salir. General, es una chica. Yo la conozco desde años, poco. Y es... Muy amable. Es... tierna. Es tranquila. Súper, súper. Es súper genio. Que te... Te recomiendo, viejito. ¿Sí? Sí. Puedes recibir un buen trato. Pero tranquilo, o sea. Relájate un poquito. Estás muy... Muy amabadito. Muy congelito. Tranquilo. Sí, pero... Es que no... Es que no... Es que no... No, no, no. Tranquilo. Oye, este... Verás. Yo... En plan, les voy a dejar en un lugar así como que más a solas. Sí, yo creo que el parque estaría muy bien. Porque aquí es también por los baches del camino. Tal vez en el carro. Uno porque se va haciendo más acá. Jejejeje. No. No creo. Me dijimos, oye. ¿Cuál haces todo esto? ¿En serio o qué? Mira, yo ya le pedí permiso a mi hermano. Por eso te digo, mira. Si quieres, puedo dejarte aquí en el parque unas... Unas dos horas. Bueno, todo el tiempo que tú seas igual. Yo ya le justifico. Le digo que... Estás, no sé. Haciendo algún... Cualquier cosa. Solo tú tienes que decirme sí o no. ¿No le vas a avisar? ¿Yo cuándo? Yo nunca. Nunca. No sé metido. Por eso a mi hermano. Te estoy trayendo a la chica. Para que tú la conozcas. O sea. Más que nada. Ella siempre me ha dicho que quiere conocerte. Y que le gustes. Ya dale, dale. Si te quedas? Si, si. Me quedo, me quedo. Si, si. Me quedo, me quedo. ¿Seguro? Si. Te voy a dejar acá en un parque que es medio botadito. Para que no haya... Para que no haya zapos como quien dice. Chévere. 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 Gracias, gracias. Te daba una olla. No, no. Tranquilo. Solo no... Si no aprovechas esta vez, pues ya no es mi culpa. No. Ya no puedo ayudarte más ya. Claro. Como dicen las oportunidades, una sola vez en la vida pasa. Aquí nadie te bajó. De hecho, no hay nadie en este parque. Es un poco botado, alejado, entonces... Ya, bacán. Todo ahí, tranquilo. Baja, no más baja. En vez de no verte unas dos horas. Tres. O me llamas mejor cuando ya estés listo. Ya, tranquilo. Chau. 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 Balance. Bueno. ¿Qué ira soy? Delicious. Chau. No puedo creerlo. Non se puedo creerlo OHost. Chau. Voy shows. No voy a... te evas. Me voy a contar y devalonerlo. Te che veo así. pero no pensé que iba a hacer, no vale 100 momentos, la primera que uno se le diga, se le pone en prueba y ya se queda nomas con una mujer yo tampoco le voy a permitir esas cosas a él pero no será alguna conocida de él, o sea, cogí de las manos, me dices sí, sí, se escogieron de las manos, yo le vi que escogieron de las manos, y claro, obviamente, primero no estaba accediendo, yo dije, ya, 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 más o menos, llegando al parque, yo mismo le exigí, o sea, para que se quede, pero no pensé, pues, que le iba a acceder, y al final accede, y ahorita, ahí se quedaron, no, no, yo dije y esa chica tienes, pero, o sea, que es una actriz no, es que yo, sí, una actriz, yo le, yo mismo le consulté para que me ayude a actuar, pero no, pues, ahí que yo iba a hacer eso, pues, joder ay, me ayuda escogiéndole a decir esas cosas él sabe perfectamente, yo incluso le digo hasta con la mirada, que me respete, que no esté por ahí viendo cualquier persona, y yo le dije, cuando vas, estás por ahí con alguna actriz, con alguna persona, tenés la bondad de ser un hombre respetuoso, no estés por ahí que jiji, jaja, que pelando las muelas yo tampoco pensé, pues, que iba a hacer eso, por eso mismo, yo como ya sabía que él no era así, yo por eso, entonces, mira, mira, están sentados, ve ¿qué es la generación? no se dan cuenta, vamos, 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 que ves pero es especial, llevo el boletito de Jeff chul, a mano, no más esta que era un hombre, ¿qué es? mira, al esa aso, sos doce, hijo de tu madre, llevo una sueltra, prometo que Jefferson me va a conocorde, ahora tiene ¿qué es eso? ¿qué hace ahí? pues la cabeza en nombre de mi esposo, eh disculpa, yo no tengo nada que ver aquí, la verdad, me dijo que estaba soltero ¿Cómo que estás soltero Jefferson Morales? Está soltero. ¿Y que estoy yo? ¿que estoy de adorno? Tu hermano yo lo presentaba a ella y me dejé aquí. Oye, te estoy con ella a prueba viejo... ¿Porque te pones así o algo así con mi hermano? Te pones a prueba y tu aquí vienes y te abruestas a comer... Es lo que es ser un infiel Jefferson... ¿Qué haces con esta muchacha aquí Jefferson? Ya me voy... Ya me voy, ya me voy... Nosotros vamos, tu te vas a quedar aquí... siempre va a venir siempre va a venir y tú y tú caer jefferson hombre viejo casado y todavía que vienes a decir que eres soltero sinvergüenza yo voy a hablar con tus padres y mis padres a ver qué es lo que pasa pero él me dejó aquí con ellos no seas hipócrita tú estás casado yo no tengo la culpa porque va a tener yo yo estoy poniendo la prueba para ver si eres fiel y mira con lo que me sale mira la gente está viendo y así nos quedó este escándalo aquí después de todo es sinvergüenza eres un sinvergüenza que no te amo yo qué va a decir qué es una broma ¡Oh, qué broma! El driver nos dijo que quería hacer este video para ponerte a prueba. Una vez más, una colita conmigo. Pero, no, no, ya, que me haga esto. No, solo te autorizo, le das nomás como a sapo. Sí, ya, ya. Bueno, ya, 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 yo ya no salgo en ningún video más ya. ¡Oh, mi chiquito! ¿Cómo está llenando la guagua? Sí, ya, mi chiquito. ¡Oh, mi chiquito! ¡Oh, mi chiquito!